Ya no puedo más con solo ser tu amigo Quiero estar contigo por las noches ser tu abrigo Darte miles de besitos y cantarte mis canciones Y que sientas maripositas en el ombligo Yo por ti pasaría cualquier peligro solo para estar contigo Y si otro hombre te molesta juro que lo aniquilo Lejos de ti la tristeza se apodera de mi Solo curo mis dolores con los tragos de tequila Un toque de maría para sentirme vivo esa es la medicina Y entiendo que tus pares no me quieran por mi forma de vestir Por mi tipo de amigos me cuisan de maleante Yo no he hecho nada mi único delito es querer Tanto a la niña que ellos quieren Tenían el derecho de ser feliz Yo sé que sin mi una parte de su alma muere Pues no cabe duda es mi alma gemela Y yo no sé que haría si ella se fuera Mi niña tan bella No hay momento más hermoso que el estar junto a ti Ver tu linda sonrisa acariciar tu pelo liso Ese es mi único vicio Me hice un adicto a tu aroma a tus besos Quiero estar contigo, despertar entre tus brazos y ver juntos el atarles Ese es lo único que quiero Y no me canso de decírtelo una y miles de veces Que tu eres mi princesa Un ángel caído del cielo Y disculpa por ser tan cursi pero solo digo lo que el corazón me dice Yo no necesito un 14 de febrero para demostrarte lo que siento Ni para darte mis detalles Por mi te lo diría, te lo daría todos los días del año Porque este amor que yo siento por ti Te juro no tendrás ni una comparación Ya tu sabes